o si chocaron mientras corrían en el patio de recreo. Evidentemente pueden prestar una gran labor. ¿Cuánto costaría eso? No lo han evaluado. Disculpen el apunte antipático, pero cada vez que se propone algo nunca se piensa que es mayor gasto. Y eso hay que pasarlo siempre. Pero bueno, vale. Me parece bien a lo mejor que estén en una zona. No, no, es que va a ser así. Me imagino al enfermero sentado cobrando su sueldo sin hacer nada semanas y semanas. En un colegio imposible. Disculpenme. Por colegio es imposible. Pero siempre hay que pensar cuánto cuestan las cosas. Pues las pagamos todos nosotros con nuestros impuestos.